Me han dicho que tienes algunas normas con el equipo que es bastante estricta con, por ejemplo, las faltas de ortografía. Bueno, es que lo de los rótulos, pero esto es un mal de nuestro oficio. Soy muy pesada con los rótulos, muy pesada, en general soy muy pesada, y ellos lo saben, y no lo puedo evitar. Y con los rótulos, las comas, de aquí faltan tal, esta tilde, esto otro... ¿Las tildes? Las tildes. Es que sabes lo que pasa, que WhatsApp ha hecho que todos estivamos mal. Ya, pero es que aquí hay que escribir como los clásicos, como antiguamente, con tildes, comas, puntos, y soy muy pesada, sí. Tenemos un infiltrado en tu redacción. No, 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 es... No, 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 pero mira, has mirado debajo de la mesa y no te creerás. En tu redacción, nosotros tenemos un infiltrado, que no puedo desvelar mis fuentes, ¿vale? Y uno de tus redactores, Saulo, locuta debajo de la mesa. Y le hemos pedido, lo puedes grabar, aunque sea un segundo, lo puedes grabar, y nos lo ha grabado. A ver... Un segundo, eh, muy poco. Pero sin duda, lo más fascinante de esta pareja es que la propia... ¡Esto es muy fuerte! Yo no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Es un tipo excelente, Saulo Fernández hace unos vídeos que te partes de risa, pero no sabía que lo cutaba así. Y esto me preocupa mucho porque, claro, los de Antena 3 van a decir, ¿podemos remediarlo? Bueno, no, pero cada uno tiene su sistema, si él está con... Aquí también hay gente debajo de la mesa y no pasa nada. Ahí, Saulo, mañana hablamos. A ver, salí, salí, por favor. ¿Qué tal? Con gente debajo de la mesa, los programas van bien, eso es seguro. O sea, que igual es una monito más... No, no, yo no le voy a decir nada. Quédate debajo de la mesa.